¡Bravo! ¡Bravísimo Humberto Dorado! ¡Buenos días! ¡Bienvenido! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Qué alegría verte! No, alegría para mí despertarme tan temprano y poder encontrarme con ustedes. ¡Qué rico! Pero era madrugador de naturaleza. Pájaro madrugador. ¿Hasta los domingos? Los domingos. Hay una historia muy bonita y es que hay una película que se llama La Hora de la Estrella que por una de esas leyes absurdas que formularon en Brasil las empresas privadas tenían obligación de darle trabajo a la gente de provincia. ¿Qué? Tenían obligación pero no sabían qué iba a nacer. Entonces, una muchacha que llega del norte, del nordeste, del dalí, del nordeste brasilero llega y le dan un trabajo para chuzar una máquina de escribir vieja y todo eso pero no encuentra alojamiento entonces tiene que alojarse por turnos. Entonces llega a una casa cuando La Hora de la Estrella que era un programa de radio comienza a la madrugada llegan las que venían de trabajar por la noche cambian de turno y entonces cambian el turno y ella dice que los días de fiesta ella es muy feliz porque el día de fiesta dura más. Entonces yo disfruto mucho de que dure más los días de fiesta como los domingos. Muy bien. Pues bueno Humbertico tenemos varias dinámicas el día de hoy y te vamos a empezar a sorprender así que respira ponte cómodo relájate pero echa un ojo allí y disfruta esas imágenes Humbertico por favor. Y nos quedamos cortos que pena dice Humbertico se han hecho cositas ¿Cuántos años cuentas tú desde que llegaste a trabajar en tu pasión? A recibir el primer cheque. No, no me pagaron al principio. No, no me tocó. Es que era un niño de relleno me llamaban para hacer papeles de niño de niño uno y de pastor dos en el teatro también. Primero fue en el teatro y sí tenía cuántos años por ahí siete siete años ¿Entonces le estamos hablando de más de sesenta años en la vida artística? No sé decir la vida artística pero de trabajar de más lugar sí. De trabajar y de ponerse este... Sí, me tocó me tocó el primer parlamento que dije en televisión porque ya había hecho uno en el teatro que decía Juanín, Juanín vamos a jugar al jardín apenas se abría el telón entonces yo decía Juanín, Juanín vamos a jugar al jardín y nos sacaban a los niños para que pudieran hacer la escena los adultos. Y la otra es que había una señora dueña de una tienda en el estudio en un programa que se llamaba Hogar Dulce Hogar que fue un programa anterior a Yo y Tú el precursor de Yo y Tú llegábamos y la tienda era de una señora turca que se llamaba la señora Barbarita pero la señora Barbarita tenía que pagar como lo tocaba todos pagar los servicios y todo y dejaba al cuidado de la tienda a la Boba Abigail y la Boba Abigail despachaba pero no cobraba pero para saber si le iban a cobrar a uno la Boba o Barbarita tenía que dejar una pausa entonces lo primero que hice en televisión fue una pausa la importancia de la pausa la pausa abre puertas claro el silencio y las pausas mira te has caracterizado yo se ha ido muy novelera y desde pequeñita con mi mamá nos sentábamos a ver novelas y te he tenido en la retina desde hace muchísimo muchísimo tiempo pero no solo has brillado como actor has sido guionista dramaturgo director te has movido en diferentes escenarios y de manera exitosa mira producciones icónicas de nuestra televisión como Sangre de Lobos Escalona La Costeña y El Cachaco Hasta Que La Plata No Separe Amor en Custodia y más recientemente en Las Villamizar si hablamos de actuación si hablamos de cine tenemos que hablar de la estrategia del caracol ah dios mío y muchas otras producciones y si hablamos en teatro también tienes una trayectoria impresionante esto te ha hecho la vida feliz puedes decir hoy en día que has logrado todos tus sueños y objetivos desarrollando tu pasión eso dicen dicen que yo soy feliz porque ya hice de todo y es verdad lo que pasa es que la felicidad es más una utopía y son pequeños momentos pequeños instantes lo demás es trabajo si así es yo creo si pero me ha ido bien yo he sido muy afortunado lo que no me gusta lo uso a mi favor más bien y lo que más me gusta de verdad no es solamente la representación que ya es lo suficientemente compleja y problemática y todo eso sin la lectura a mí lo que más me gusta es la lectura y la el universo que uno puede conocer a través de la lectura y la poesía yo me la paso diciendo versos hasta el punto que me han contratado para eso ¿cómo será? bueno ya vamos a hablar de esa faceta que es muy interesante por lo pronto arrancamos con esta primera faceta la que conocimos la que hemos disfrutado y es la faceta de actor y colegas se manifiestan y expresan sus sentimientos en esta faceta mira a carajo ¿quién llega? hola tico tico aquí en medio de este rodaje sacando un segundito para un saludo hermano tanta historia desde ser un poco parientes hasta haber vivido horas y horas y horas en los sets de rodaje no tanto teatro como creo que a lo mejor los dos hubiéramos querido pero lo que sí hay es toda una vida de amistad y de agradecimiento con una persona multipacética que ha hecho dramaturgia escritura de guion actuación literatura crítica de literatura en fin es eterno el talento de Humberto y el país tiene que estarle muy muy agradecido igual que yo lo estoy he aprendido tanto contigo y espero que este lapso que hemos dejado sin vernos llegue a un fin y vos vamos a reunirnos como antes te quiero mucho y eres grande tú lo sabes él lo sabe un abrazo muy grande a Humberto Dorado al gran Humberto Dorado te quiero un resto te quiero un resto claro Víctor Víctor tenía un talento muy curioso cuando era cuando era chiquito cómo sería que que en la infancia me daban más papeles a mí que a él porque pero él tenía un talento especial para la expresión muy particular y después eso se volvió gigantesco y lo disfruté mucho de modo Víctor que te disfruto mucho todavía a pesar del paso del tiempo inexorable y dijo algo que pasa mucho entre este gremio entre colegas y es que nos alejamos un poco Humberto estamos lo llevamos en el corazón y estamos pendientes pero pasan meses años décadas incluso de no mirarnos a la cara si no yo si veo a Víctor porque tiene una cosa muy divertida y es que hace los poemas en un programa periodístico de los domingos yo no me lo pierdo porque me mata la risa tiene una gran facilidad para versificar Víctor y escribir en versos es una cosa imposible imposible porque él heredó esa faceta de su padre que murió muy joven Víctor Mayarino papá fue el director de la escuela de arte dramático donde merodeábamos cuando éramos chiquitos en el teatro Colón somos como las ardillas del Colón y yo quiero mucho a Víctor desde luego pero más no solamente quererlo sino admirarlo porque es muy gracioso es el más gracioso actor que yo conozco no tanto en el timing sino en el ingenio que es que hay el repentismo y yo creo yo creo que si te divertías con este casi pariente con este yo creo que carcajada ahora nos dice yo creo que sí bueno me da mucho gusto hablar de Humberto Dorado porque creo que es uno de los actores más importantes más queridos de nuestro país y sin que él lo sepa él fue tal vez una de las personas por quienes yo decidí finalmente dedicarme a la actuación después de haber hecho una carrera como arquitecto yo vi una serie que se llamaba El coleccionista en donde él era protagonista junto con Florina Lemaitre y recuerdo que me impactó muchísimo su manera de actuar creo que es la primera vez que yo veía en televisión una actuación que me convenciera realmente era absolutamente natural y espontánea su manera de hablar y yo creo que en ese momento pensé yo quisiera actuar como ese señor Humberto además de ser un extraordinario actor es un escritor increíble uno de los guionistas importantes guionista de dos de las películas más importantes que se han hecho en este país técnicas de duelo y la estrategia del caracol pero además es un ser humano maravilloso divertido con un humor negro que disfruto enormemente así es que mi querido Humberto para que lo sepas sin saberlo fuiste mi mentor te mando un abrazo inmenso y te quiero muchísimo Diego es una belleza yo tengo una historia de Diego que es muy conmovedora y es que en un momento muy difícil de su vida se fue a vivir con unos amigos yo me voy de esta casa yo no quiero más esta relación y no sé qué y se fue de la casa en un diciembre y resulta que el primer trabajo que le pidieron que hiciera era el de Papá Noel es una belleza e hicimos una obra muy bonita en el teatro que es donde se mide de verdad el profesionalismo y el temple de los sectores se mide en el teatro porque es muy difícil y es muy difícil saber uno que a las 7 y cuarto tiene que llorar y había una historia es una obra de Mario Diamant que se llama Cita Siga que nos parecía rarísima y todo pero la hicimos de mil amores y hay un momento de la obra en que se describe un universo paralelo y se describe desde un punto de vista científico y yo ya me había mi amigo de verdad un físico investigador y entonces analizamos la posibilidad de que existiera de verdad un mundo paralelo ese parlamento no se lo dije a Diego nunca entonces Diego fue solidario y comprensivo ahora hay más problemas de memoria realmente pero en ese momento era de comprensión entonces cuando uno no comprende una cosa dice lo que puede y más en el teatro que puede uno de pronto agarrar una herramienta bueno esto está entretenido esto está divertido sonríe Humberto Dorado y hay más facetas pues sí una faceta que bien lo nombraban estos colegas adorados y es tu faceta como guionistas hecho parte de unas joyas cinematográficas inolvidables golpe de estadio por favor vaya vaya la estrategia del caracol y muchas más siempre tuviste ese talento esa pasión o te tocó estudiarla y trabajarla que lo diga que lo diga que lo diga alguien que conoce esa faceta primero y nos cuentas vamos a verlo resumir a Humberto Dorado en pocas palabras es una tarea difícil pero puedo concentrar diciendo que Humberto es aparte de ser un gran actor y un gran amigo un gran escritor es un gran guionista yo desde cuando comencé a hacer cine en Colombia trabajé desde la mano de Humberto él escribió el guion en la primera película película de vuelo después trabajamos juntos en el guion de Estrategia del Caracol y en el guion de Águilas no casan moscas y en el guion de Volpe de Estadio y por eso hemos trabajado en guiones que por diferentes circunstancias no se han podido rodar pero que son verdaderas joyas del trabajo del guionista también es escritor y es una faceta que aún más desconocida de él yo de verdad lo animaría para que escribiera permanentemente quiero mandarle un gran abrazo darle las gracias por toda la colaboración ayuda amistad que he tenido de parte de él y deseo que podamos volver a trabajar juntos en fechas muy próximas un abrazo Humberto no pues que yo creo que están hablando de otra persona es que eres una berraquera tú están hablando de otro Humberto si no pues que como uno es también un poquito es que yo creo que es felénico pero pero con Sergio hemos compartido casi toda su carrera cinematográfica recientemente se escribió un libro sobre su vida Juan Gabriel Vázquez escribió un libro se llama Volver la Vista Atrás que es sobre la vida de Sergio antes de que nos conociéramos su trabajo en China ahora creo que ha sido pre nombrado ya uno no puede decir que es lo que se ha hecho y que es lo que se está haciendo y que es lo que se ha pensado pero nombrado como embajador de Colombia en la China creo que es el primer embajador que habla chino primero lo cual rompe la historia claro y un libro además bellísimo sobre sus aventuras durante la primero durante su educación después durante la gran revolución cultural y después su regreso a Colombia cuando vuelve a Colombia nos encontramos una noche que está en el libro pero hasta ahí llega y lo que se refiere Sergio es donde comienza la historia nuestra que es la lucha en Colombia por el cine no 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 esto es increíble los títulos que dio la estrategia del caracol golpe de estadio técnicas de duelo es la base del cine colombiano y en todas las escuelas tienen que ver estas películas no se ha vuelto a hacer cine si me parece a mí que hace falta nuevamente una pluma de este tamaño es verdad es verdad estamos un poquito separados del gusto y de la pasión del público estamos un poquito separados pero tenemos una gran noticia Laura Mora se ganó hace dos días en San Sebastián eso es una gran noticia eso es equivalente a ganarse el Tour de Francia o algo así como si ella fuera pedalista hablando de poesía hablando de cultura hablando de muchos temas con Humberto Dorado y si tenemos un maestro de este calibre aquí sentadito pues tenemos que que sacarle el jugo y nos vamos a usted me lo acoso en el corte le cayó a preguntas estuvimos digiriendo un tema importante que está pasando en el país es que yo ya no tengo jugo ¿cómo que no? no tiene que hacer me salen 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 Humberto 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 nos vamos a hablar de tu faceta como poeta pero para entrar allí tienes que mirar allí vamos a ver qué dice grabar a Humberto ha sido una cosa muy hermosa porque poder compartir con él y poder oír esas historias y poder oír unos poemas hermosamente seleccionados y hermosamente declamados ha sido una experiencia fantástica ha sido muy enriquecedor y pues es demasiado divertido cada vez Humberto tiene una facilidad y un arte para todo en su vida es un verdadero artista porque todo lo hace con arte y oírlo leyendo esos poemas que me retumban todavía en la mente desde hace 25 años que lo grabé la primera vez y hace como 20 días lo grabé la última entonces pues siempre es una alegría no Felipe es una belleza con él estoy grabando mi primer disco desde hace 25 años como dijo en realidad Felipe es él artista es él en el sentido de que su oficio lo conoce con tanta finura que cada pequeño detalle se vuelve un detalle bello por eso me da un gusto tremendo molestarlo para que te grabe porque es un gran ingeniero ha trabajado con lo grande ganador de Grammy ganador de Grammy con Shakira bueno nosotros ganamos un Emmy pero no con Felipe que nos ganamos un Emmy en una cosa que yo nunca había hecho que era el cortometraje que ahora esta semana está programado en el Festival de Cine de Bogotá ¿así? sí ¿cuál? 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 se llama Innocence 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 ¿y prestaste tu voz? ¿qué pasó ahí? no hice el guión yo nunca nunca había podido había escrito había escrito publicidad ¿no? que es lo más difícil de escribir lo más exigente lo más riguroso es hablarle una gelatina por ejemplo eso es complicadísimo ¿qué puede decir? no tiene no tiene lo que dice la caja ni siquiera y muchos años trabajé en eso en buñuelos que también tiene su sí su arte es complicadísimo cuando más se exige el idioma pareciera que no y mira sí sí hice un comercial lindísimo que se llamó El Orejón cuando había el gran momento en que la gente dejó de tomar cerveza Bavaria dejó de tomar cerveza Bavaria porque surgió un rumor y aquí los rumores y todas estas comunicaciones del chisme y subversivas corren a unas velocidades extraordinarias y una vez se varó un camión con repollo y empezó a correr el rumor de que una cerveza estaba hecha con repollo entonces dijimos no salvemos nos llamaron a que salváramos la cerveza con Sergio eso fue con Sergio porque él era él era el gran director de fotografía publicitario claro y hicimos la historia de un pueblo muerto de sed firmamos en un pueblo donde he filmado varias cosas que es bellísimo que es Chiquiza Chiquiza es un pueblo que queda detrás de Villa de Leyva mira y ahí hicimos rodamos un mediometraje que dirigió Silvia Maya lindísima y sí pero yo iba era que Felipe grabó las primero fue vean lo que pasó a un amigo muy querido muy cercano le dio sida y entonces estaba malísimo y no dejaban entrar visitas entonces la única manera de mandarle un mensaje era grabar un un CD con lo que uno pudiera hicimos con Felipe una de las cosas más bellas que he hecho yo en la vida y es recoger los gustos de quien se está muriendo para darle un mensaje de consuelo y de inútil todo esto pero quedó tan lindo por el sentimiento por la buena intención es que las buenas intenciones dejan la estimulan las buenas acciones claro que sí y muchas veces lo que hay en el corazón es lo que vale no podemos desaprovechar la presencia de Humberto para pedirle un poema sí por favor un pequeño poema para la gente en casa rescatemos la declamación la poesía me lo dicen esto es para esto es de Martínez Rueda esto es una belleza de poeta muy muy bogotano era un médico muy bogotano pero es la diversión de las reuniones porque uno da la hora a mí empieza la poesía que recitemos y este nos salva a ver este nos salva vamos a ver y era un poeta ortodoxo y la cosa esta se llama canción del futuro y entre paréntesis dice imperfecto entonces tiene dos tonos tiene dos dos cosas adentro es como un diálogo también es Colombia el país del futuro un edén tropical con entrañas de aceite con valles de azúcar con montes de sal no ha tenido más bálsamo sidia más oro golconda más perra sofir ese cheque a mediados del año le puede salir sus caudales son nilos dos mares abrazan su tierra feras puede ser que en un mes mi señora le mandemos el gas nos regala la garza da rosado plumón la tortuga dorado caray su asuntico se va a demorar mientras pasa la ley más que cedros al bosque esmeraldo a la roca se puede arrancar el señor secretario está ausente si quiere aguardar puebla el aire del cóndor gigante al sutil colibrí vuelve el lunes a ampliar la denuncia si el juez está aquí basta apenas el llano al ganado la rama a la fruta las aguas al pez la semana que viene si acaso pregunte otra vez nutre el suelo del látil fenicio a la clásica vid lo han firmado el control está enfermo el señor cada vez del futuro en colombia no hay nadie que pueda dudar el futuro es presente en colombia se llama esperar ese es nuestro destino esperar es un álbum martínez rueda gran poeta genial a dos voces humberto si no eso si a dos voces esto es increíble no todo el mundo puede no todo el mundo puede muy bien que privilegio que honor que bendición para que la gente se despierte si con algo diferente con este humor sutil de este poeta nos vamos entonces nos vamos no 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 pero nos vamos para otro lado de tu vida porque es que como tienes tantas más vainas o ya no más vainas carachas ya me van a echar de humberto no nos vamos con la faceta de director que también ha sido extraordinaria quien lo dirá hola mi nombre es Matías Maldonado y este es un mensaje para Humberto Dorado mi grandísimo amigo y maestro a quien tanto le debo en esta vida a Humberto lo conozco desde hace muchos años y he conocido muchas facetas de él primero que todo fue un gran maestro para mí especialmente en la escritura de guiones y de teatro y luego nos convertimos en colegas también como actor pero quería hablar en particular de una faceta poco conocida de él como director juntos escribimos una obra llamada Poeta en que quedamos que en realidad la escribió antes Porfirio Barbajacó una obra sobre el poeta Porfirio Barbajacó y fue un enorme deleite trabajar con Humberto primero la escritura pero después él dirigiéndola porque además de gran ser humano una persona de una cultura enorme es sobre todo un gran amante de la poesía y fue maravilloso poder aprender de él ese gran amor Ah Matías Matías ahora voló solo pues porque sí imagínate que a Matías yo llamé a Camila Lobo Guerrero Sí señor documentalista y no hizo María Cano una película emblemática realmente con María Eugenia Dávila y entonces le dije Camila yo necesito que me aconsejes sobre cuál de tus dos hijos puede trabajar conmigo y entonces Camila estoy cometiendo una infidencia enorme pero Camila me describió a sus dos hijos y me dijo pues yo te recomiendo para lo que tú haces porque era un trabajo aburridísimo y durísimo y hartísimo y duramos muchos años escribiendo varios guiones de los cuales muchos no se han hecho y fue un gran asistente y un entrañable compañero de trabajo que es que esos compañeros de trabajo son insustituibles se vuelven amigos y uno se vuelve dependiente y uno se vuelve después el papá o la o la mascota es que se tejen unos lazos inquebrantal maravillosos se vuelven amigos y familia como la persona que viene a continuación en faceta como amigos sí señor hola Humberto ya son muchos muchos los años que han pasado desde que el destino nos juntó en un proyecto para televisión que yo por mi parte no he podido olvidar el coleccionista tú como actor al lado de Florina Leometro y yo como escritor y director de la serie desde entonces y hasta hoy siempre siempre te he considerado como uno de mis mejores amigos de esos amigos que se tienen en nuestra profesión esporádicos sí pero 100% sinceros porque lo cierto es que cada vez que nos volvemos a encontrar esporádicamente sí constatamos que nos seguimos queriendo como el primer día quiero que sepas que te admiro mucho desde siempre como actor como escritor y como por supuesto gran pensador hasta pronto amigo Humberto un abrazo muy fuerte qué bello qué bello qué para eso ya es tu mocho ya es otra cosa vamos a confundir a la gente sí sí ya no soy tanto como si fuera la primavera pero no no soy tanto lo curioso es que la verdad es que mucha gente se queda mirándome en la calle y muchos dudan de que sea yo o sea Kepa sí sí tenemos hasta el punto que él escribió una escena en que salíamos juntos para que viera que no teníamos nada que ver pero yo adoré a Kepa y ese papel de coleccionista que fue una adaptación de una novela de John Fowles que tenía una particularidad que en el comienzo de la novela la habían adaptado antes para hacer una película con Samantha Giggory y Terence Tam un súper actor de verdad y tratamos de hacer la versión del psicópata era un psicópata que se enamoraba de una mujer bellísima y construía una cárcel enterrada en un sótano pero le construyó el paraíso todo lo que a ella le gustaba y así fue y a mí me han felicitado por los papeles que hace Kepa me fascina pero a Kepa nunca lo han felicitado tú no sabes le quieres robar los libros al maestro no le quiero robar nada simplemente acabo de conocer un poema de Hernando Martínez Rueda conocida como Martinón que se llama Cacombia y lo recomiendo con mucho humor Caconia con mucho humor describe un poco no describe como sociedad pero es de un altísimo nivel fortalezas y debilidades y con gracia bueno los amigos levantan la mano y sigamos de una vez porque hay mucha gente que te quiere y se quiere manifestar amigos entrañables Humberto mira por favor y escucha hola amigos de Bravísimo y a toda la gente que se conecta con el programa quiero mandar un saludo muy especial a Humberto Dorado que es pues un gran amigo y además es como un maestro me ha enseñado muchas cosas no le digan pero es como mi guía espiritual e intelectual pero además yo conozco a Humberto gracias a su hija a Lina que Lina fue la que me llevó una vez a la casa de Humberto y me quedé con Humberto pero Lina además pues es como una hermanita para mí ella es la que me hace los videos que hago de la derecha pues me ha hecho dos buenísimos talentosísima pero quiero decir con esto pues que mi amistad con Humberto es como transversal ¿no? atraviesa un montón de espacios Humberto un beso hasta pronto ¿no? Mario gracias Mario roquero ¿no? sí de esencia pero además llamó la atención como actor no lo teníamos y con su personaje de Betty y la Fe de repente dijimos ¿pero cómo así? ¿este es el cantante de la derecha? sí en el mundo entero lo reconocen pues donde distribuyeron Betty y la Fe que fue medio mundo sí imagínate sí sí pero tenemos un lazo de preferencias literarias con Mario porque aunque no lo parezca aunque sea rockero bueno aunque sea rockero no tampoco porque es un gran lector es un gran lector entonces podemos pasarnos la vida y tratamos de adaptar un cuento de Rubén Fonseca del escritor brasilero que es un prodigio y lo tratamos de adaptar para el teatro con Alberto Quiroga y es muy difícil muy difícil sí porque Rubén Rubén sugiere unas cosas que en el teatro hay que mostrarlas entonces no nos quedó muy bien digamos lo pone de para arriba como dicen por ahí difícil de lograr yo conocí a Rubén a Rubén Fonseca en la en el en la Feria del Libro de Guadalajara que fue una una belleza y es un personaje tan enigmático como sus cuentos es de esos que están contigo y de pronto se van y uno no sabe por qué y de pronto vuelven contentísimos o vuelven furiosísimos entonces estuvimos toda una una noche preguntándonos qué éramos nosotros para merecer eso porque él era conocido y lo habíamos leído y todo pero nosotros éramos apenas unos observadores digamos Humberto con tanta formación cultural literaria actoral y dirigir y escribir veo que no te cierras a la posibilidad de que salga un actor como Mario o como un actor natural o digamos que no no eres de ese tipo de persona celosa tan erudita exigente que dice no el actor tiene que ser de método sino que aceptas también nuevas alternativas de artistas que surgen ahí al natural y sabes que modas también porque hay hay una cantidad de talentos jóvenes siempre hay talentos jóvenes que van por unos caminos muy raros y que llegan al punto que deben llegar y es muy impresionante trabajar con ellos justamente ahora que se está despertando el teatro y que está despertando otra vez el público a considerar el teatro como un acto de la precaria cultura que tenemos pública de espectáculos públicos me llama mucho la atención las obras como se están relacionando con el público porque si hacía falta la pandemia el final del festival iberoamericano pero bueno ahora tenemos una ministra de cultura que viene del teatro claro entonces esperamos que los actores vi dos obras son buenísimas ahora que se llama como perfectos desconocidos que fueron dos actores nuestros que vieron una película italiana y montaron una comedia yo llevé hace poquito a unos alemanes a unos amigos que venían de Alemania que es una cultura que la gente si está acostumbrada a la ópera caen y se mueren de la risa que era bien lograda bien lograda y lleno estamos hablando de Patrick Delmas y de Fernando Arevalo estamos hablando de Patrick Delmas y de Fernando Arevalo la película italiana como se llamaba no me acuerdo y ahí la versión española también tiene Juanita Cosa creo que está en ella bueno seguimos hablando porque nos toca avanzar con personas que no se quieren quedar atrás has estado muy bien acompañada durante la vida y te felicito porque de amigos estás bien como por ejemplo bueno la amistad con Humberto Dorado es una de esas experiencias que hacen más leve más amable y mucho más profunda esta existencia este paso por este trasllegar por la vida llevamos más de 30 años de conversaciones ininterrumpidas de risas y de un intercambio maravilloso alrededor de la lectura del cine de la comida hemos compartido ese amor magnífico por el milagro que es la poesía he admirado muchísimo enormemente ese estoicismo y esa forma tan profunda y digna de haber asumido dolores bien intensos que ha tenido en su vida yo solo tengo agradecimiento para Humberto por esta amistad tan maravillosa y por compartir tanto humor tanta alegría y creer que el arte la literatura y los libros son algo maravilloso como yo también lo creo un beso tan linda Consuelo Consuelo es prácticamente una de mis tutoras porque es la uno debe tener en la vida siempre una librera de verdad una lectora que lea por uno y que le contagie ese universo que es un libro y es un buen libro dice una propaganda en la radio que un buen libro que después de leer un libro uno no vuelve a ser el mismo y en este país esquizofrénico en que uno es tantas cosas leer un libro es como cambiar de universo cambiar de planeta o algo así y Consuelo tuvo una de las librerías más encantadoras de la vida justamente porque ahí confluían grandes pensadores grandes juristas que los abogados se meten en todo y no pegan en nada y saludo a los abogados por favor a esta hora que nos ven bastantes no ahorita no nos oyen porque a esta hora un tramando hay están buscando a ley están buscando ese pedacito que dicen ¿por dónde meterse? Carlos Gaviria por ejemplo era uno de los de los asistentes a la a la librería de Consuelo y era de verdad era un tipo extraordinario hasta el punto que lo odian porque él descubrió una cosa la defendió la ilustró y la logró que era el libre desarrollo de la personalidad con cierto es es como tener un país independiente es igual tener el alma libre tal vez la obra más bella que yo he hecho en la vida en el teatro que esa fue la primera pregunta que me hicieron para venir al programa yo dije que no no sabía entonces me quedé con la pregunta en la cabeza hasta hoy pero una de las cosas más bellas fue el montaje de la vent de Martin Sherman porque tiene una historia muy particular y una de ellas era que los la comunidad LGBT tenía la intención de hacer una organización política para defenderse de los abusos no solamente de la fuerza pública sino de sociales sociales íntimos en fin ahora ya todo el mundo es un pobre marica pero en ese momento en ese momento eran perseguidos de verdad eran perseguidos y montamos la obra de un hombre que estuvo en un campo de exterminio y eso nos reveló primero que había razones para las inclinaciones sexuales no tienen nada que ver con la voluntad digamos no tiene nada que ver como piensa el director de la policía ahora que eso es como una cosa que puso Dios entonces hubo un médico que se llamaba el doctor Hirschfeld que estudió las variantes de la condición sexual y Sherman cuyos padres fueron muertos y hubo un remontaje de una obra que hizo nosotros trabajamos en una cooperativa independiente que eso es interesante un día yo puedo hablar día y noche de cómo se organiza un grupo de teatro una obra de teatro o una película pero hay una escena de amor primero los protagonistas éramos Jorge Emilio Salazar que en paz descanse y mi persona humana que les firma el documento y era una historia de amor en el escenario en un campo de exterminio y fueron los homosexuales los judíos y los gitanos las víctimas más impresionantes y las más crueles y la historia de amor era de una belleza como yo nunca he hecho esta semana creo que está el festival de teatro de Marisales están en este momento en el festival de teatro de Marisales y recuerdo que ahí hice una de las funciones más bellas más bellas de la vida con Jorge Emilio qué lindo después después nos dimos cuenta que primero era para un grupo muy reducido de gente para que vieran la obra y todo y después hicimos una gira nacional y los perseguidos siempre se hacían detrás y ocultos y todo porque todavía no se podía no se podía vivir tranquilamente por la por las inclinaciones sexuales y eso y eso está cambiando eso está cambiando afortunadamente bueno esta faceta nos encanta porque es una faceta más humana más cercana más de emoción más personal más de corazón mira cuando me invitaron a hablar de mi papá pensé en él como gran compañero de viaje cuando era muy pequeña él viajó por el mundo y fue a China especialmente recuerdo su viaje y las imágenes que trajo los objetos que trajo de la China fueron muy interesantes e inspiraron la curiosidad que duró conmigo hasta el día de hoy sobre otras culturas recuerdo pasar un año nuevo muy bonito en Trafalgar Square esperando el siguiente año con la nieve debajo de la nieve recuerdo su paciencia en los viajes siempre íbamos a horas de teatro que eran difíciles para mí porque era muy pequeña o no entendía muy bien las cosas pero él nunca fue condescendiente con mi intelecto siempre me expuso a los mejores libros a las mejores obras de teatro a las mejores obras de arte y mantuvimos o hemos mantenido una relación basada como en nuestro amor mutuo por la cultura y por el arte por la literatura y eso ha sido muy bonito porque ha trascendido un poco la relación que tenemos de padre e hija no pero me salió carísimo sí porque una pelada me acuerdo que el día de la visita de los padres en la la universidad de Colombia Lina me llevó a donde se solicitaban las películas y entonces uno ponía un código y caía por un tubo un un casete un VHS caía y me di cuenta que en el año y medio que llevaba Lina en un postgrado en Colombia había visto más películas de las que yo había visto toda la vida entonces me di una rabia porque además era carísimo mucha gente nos tocaba hacer Baki para pagar el term y se ganó primero fue en Londres estudió en Londres y a mí me fascinaba que conociera mundos más a fondo no como los conoce uno con más oportunidades claro y además se ganó un premio que era solo para ingleses se ganó el premio del Queen's Award y cuando se dieron cuenta que no era inglesa salvo un problema pero ya se lo había ganado pero es que heredó heredó todos sus talentos y eso es una maravilla y un orgullo para ti no, no, no ella tiene los suyos eso sí ella tiene sus propias habilidades y talentos su manera de ver el mundo y todo eso nadie es igual a otro y uno no hereda nada ¿no? hereda un aire una forma de mirar las cosas la imprimiste desde pequeñita esa pasión ese gusto y por supuesto superó ahora que hablamos del Festival de Banizales se me quedó en un cajón en el Teatro Fundadores ¿qué? se nos quedó estábamos en la gira nos fuimos a ir porque esas giras eran tremendas uno salía de la función y tenía que coger el bus para Bogotá inmediatamente porque no había presupuesto y esas cosas del teatro son duras y cuando nos dimos cuenta en el bus no estaba Lina yo digo mi hija la dejé botada no sé qué y todo el grupo que era muy solidario con ella y conmigo la encontró en un cajón en uno de los camerinos del fondo gracias a mi Dios gracias a mi Dios muy bien yo me voy a poner de pie yo también si quieres quédate ahí sentadito Humberto y cambiamos la música porque hoy no jodas esta invitación no ha sido casual Humberto esta invitación ha sido para escucharte lógicamente para escuchar esas anécdotas esas historias hemos aprendido muchísimas lecciones de vida hemos disfrutado de la poesía que hace rato no teníamos esa oportunidad pero hoy queremos darte las gracias por toda una vida siendo un gestor cultural en el teatro en el cine escribiendo allá en esos lugares secretos donde armas tus guiones tus escritos y por supuesto lo que hemos tenido la fortuna de compartir un set de grabación hace ya 30 años en la maldición del paraíso donde me decías con tu acento cachaco cortate esas mechas yo andaba con los pelos largos nunca se me va a olvidar ese ambiente que pones ese buen humor esa calidad de persona Humberto ese corazón esa lucha eterna por el arte por la cultura por la poesía yo queremos darte las gracias por eso yo queremos reconocer esta trayectoria porque así se hacen los homenajes no solamente en vida sino en salud en fortaleza y Humbertico gracias por ser quien eres y yo cedo en este momento a Sandrita y en este reconocimiento se gestan estas palabras hechas con mucho cariño y desde nuestro corazón Humberto Dorado a partir de hoy en este programa Humberto Adorado es un enorme privilegio para Bravísimo reconocer y enaltecer la trayectoria de uno de los más grandes actores que ha dado Colombia quien con su gran talento su profesionalismo y su profunda pasión se ha convertido en un ícono en el mundo de la actuación aplaudimos de pie a ese hombre que ha construido un gran legado con personajes memorables en producciones como la estrategia del caracol sangre de los la costeña y el cachaco hasta que la plata nos separe amor en custodia e innumerables interpretaciones tanto en la televisión como en el cine y el teatro que quedarán guardadas para siempre en nuestros corazones destacamos a ese guionista a ese gran escritor poeta que nos ha brindado obras majestuosas exaltamos también al esposo incondicional al padre dedicado al hermano leal al amigo sincero a ese hombre honesto que se entrega por completo en cada una de sus facetas hoy aquí en Bravísimo es para te darte las gracias por dedicar tu vida a enaltecer la cultura de este país y que sean muchos muchos años más Humbertico adorado haciéndonos vibrar con tu maravilloso talento octubre de 2022 bravísimo es para Humberto adorado ya esto no me lo merece te pones en un lugarcito bien especial de tu casa por supuesto tres únicos conmemoraciones que yo tengo yo adoro a mis amigos y adoro a ustedes y reconozco el esfuerzo que hacen por estar atentos a las cosas que se hacen no por mí sino porque la gente le gusta la cultura le gusta vivir y yo no represento nada en eso solamente pequeños momentos de felicidad como el que tengo en este momento de gratitud la gratitud es un patrimonio nacional yo creo un querido son pequeños grandes e imborrables momentos Humbertico gracias gracias por todo por tu oficio por tu disciplina como dices tus pequeños momentos de felicidad enmarcados en disciplina y en un trabajo constante muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que han hecho conmigo esos momentos porque las palabras de todos los amigos de todos los colegas de todos los compañeros para mí de verdad son son como el título que me han dado de ser un buen ser humano pero no me lo merezco yo también tengo mi bellaquería seguramente como todos hay pocillito hay cobijita Humberto y te voy a decir algo que me esperé 30 años para decírtelo cortate esas mechas caray conmigo ¡Nadie! ¡No! 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 ¡Iscripción!